En el último vídeo, bueno ya me enteraré, porque como lo dejáis todo escrito en notas que se va encontrando uno por ahí, pues seguramente me enteré de quien es el John Wayne este. Y así continúa la historia. ¡Hola mozalbetes! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Amnesia. Vamos a continuarlo, hemos dejado por aquí en este pasillo súper bien iluminado que me daba un poco de repelús. Atrás y vamos a la nave, vale, muy descriptivo. Pero bueno, sí es de donde venimos al fin y al cabo. Oigo cadenas moverse, eso no me gusta, nada de nada. Y esperad un momento porque mira, hace años, he jugado ayer la última vez, pero mira que no me acuerdo muy bien de lo que tenemos que hacer. Vale, una nota habla de una mezcla elaborada con tres ingredientes. Agripa, el hombre moribundo, busca una nota escrita para un hombre llamado John Wayne. Es verdad, John Wayne. Y se necesita un orbe. Vale. Pues nada, vamos a explorar simplemente todo lo que podamos y ya está. Esto parece culto satánico chungerele, ¿eh? Bueno, podemos tirarles los trastos a todos lados. Estaba mirando a ver si había algo por aquí detrás primero. Vamos a ver la nota. ¡Hostia! Hostia, esto es un recuerdo. En sé, hostia, vale. O sea, es una especie de recuerdo en el que puedo interactuar. No puedo irme. Estupendo. Esas marcas verdes no son muy naturales tampoco, ¿eh? También te digo, pero bueno. No puedo irme. No puedo no hacerlo. Bueno, entiendo que no porque esto es un recuerdo. Así que al fin y al cabo supongo que nosotros lo haríamos. No puedo, no puedo no hacerlo. No puedo, no puedo. No puedo, me llame, me llame. No puedo, me llame, me llame. ¡Gracias a velob, me llame! ¡Pruelen! No puedo, me llame. No puedo, me llame. No puedo, me llame. No puedo, me llame. Lo hice muy bien. Una vida para otra. No te va a hacer ni puto caso, eh Y se nos vuelve a abrir la puerta ¿Podemos salir? Con eso se acaba el recuerdo, imagino Esto lo hemos hecho nosotros, eh Vale, supongo... Hostia, los pétalos ¿Qué diablos es eso de los pétalos, macho? Vale, o sea, aquí es la sala donde realizamos algún sacrificio para intentar alejar a la bestia No me gusta que hayas hecho eso, Daniel Hostia puta, esto no estaba antes, eh Esto no estaba antes Vale ¡Qué hostia! Me he dado en toda la puta cara con la puerta Me he doliado hasta a mí Encerramos Aquí no hay notas Es otra sala de sacrificio Sí que tenemos un yesquero, que nunca viene mal Y aquí no parece haber nada más Aparatos de tortura Una vez que los hombres hubieran encerrado al prisionero, comenzó el ritual Vale Nada por aquí debajo Un caldero No quiero ni mirar de que puede estar hierro ese caldero Vale, seguimos hacia adelante No me gusta mucho esta zona Encima estamos descubriendo cosas de nosotros mismos De Daniel, me refiero Que no me están resultando muy... A ver, entiendo que actúa por... Temor Al fin y al cabo, temor de morir Pero, chico Al coro Pasío principal Vale, vale, vale He ido demasiado lejos Ha ido demasiado lejos El hombre se estaba asfixiando Puesto que ya no podría respirar bien entre el latigazo y latigazo Contrariado, empezó a mirar al aceite de rosa de Jerico Muy bien Yo uso aceite de rosa de Jerico todos los días Full time Madre mía Madre mía, que coño es esto Que iluminación más... Tenebrosa y roja Sí Mierda ¡No! ¡Qué putada! Me ha visto pero de cara Dios, qué susto me ha dado el cabrón ¡No! Su puta madre Lo he visto por la derecha Me cago en su puta madre Dios, qué susto me ha dado ¡Qué susto me dio! Escóndete y espera Vale, 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 vale Joder, no me lo esperaba Estaba además escuchando la mierda Que me estaba cantando el otro tío Al oído ¡Coño! Vale, o sea Estamos rodeados de maldad aquí Debéis suponerlo cuando oí esos pasos tan característicos de él Dios, me voy a volver loco aquí Sin la iluminación Sin nada Me voy a volver majara del todo, tío ¿Y qué tengo que hacer? A ver, tenía que encontrar algo aquí en el coro Si mal no recuerdo, vale Eh, no sé Vamos a ir explorando las paredes Los bordes Y a ver por dónde nos va conduciendo Y luego ya pues entramos al centro Dios, todavía me late el corazón a 100 Cabrón de la puta Encima el bicho este El cabrón te hace insta-kill, ¿sabes? Y aquí abajo que hay muerte Aquí abajo hay muerte Muerte y destrucción Bueno, esta vela es útil para saber por dónde hemos venido Qué sitios hemos, eh Cotillado y demás Vale, estoy Pensaba que iba caminando y no Pero, o sea, caminando agachado Pero no, se me olvidó Pero bueno, no pasa nada Parece que no nos ha visto el bicho ¿No había algo aquí? No Por lo menos esta sala es más recogida Yo que sé Oye, esto se está poniendo muy terebroso Hostia, esto, esto Tiene pinta de ser de De torturas y tal No es que hagamos sacrificios No, no Torturamos ¿Por qué no? Podiendo sacrificar a alguien ¿Por qué no torturarlo previamente? Dos por uno Tratamiento completo Y es que no Venga, continuemos A ver Dios, no quiero abrir eso Pero bajo ningún concepto ¿Qué es esto? Rojo Aquí Oh, es un trozo de orbe Esos, entiendo que son los trozos de mi orbe Porque Alexander tenía otro El que cogió en el año 1600 y pico Yo encontré otro en el 1850 En el año en el que estemos ahora Vale O sea, tenemos que seguir encontrando Cachos de orbe ¡Coño, qué puto susto es tu puta madre! ¡Ah! ¡Dios! A ver, ahora leo El falsificador se quedó totalmente quieto Habían cerrado el féretro Pero una débil luz penetraba en el interior Mira, este pincho se apuntaba hacia él Briando mientras esperaban que su cuerpo se descuidara durante un momento Claro Te descuidas Y palmas Porque te caes contra algún pincho Esto es tortura, tío Tuvo un espasmo en la rodilla Y sintió como la sangre chorreaba por su pierna Por el dolor Dejó caer levemente la cabeza hacia adelante Tardó un momento en darse cuenta De que le había reventado un ojo Y que había empezado a gotear Mierda, perdón ¡De puta madre! Estas cajas son Lo mejor del mundo Fíjate, me cago en... La puta Puto susto me has dado ¡Cabrón! Alguien me ha susurrado al oído Que yo debería estar muerto Pues igual sí Porque me persigue una sombra Que es chunga chunga de cojones Pero, chico De momento estoy sobreviviendo Aunque no sé si he hecho cosas del todo honestas Para ellos, sinceramente Ya lo siento sin esta parte muy, muy lento Pero estoy yendo agachado Porque la sombra me da miedo Es que me da miedo la sombra De los cojones La sombra 2.0 El universo recomido a sí mismo El monstruo de los cocidos Bis Como queráis llamarlo En cualquier caso Me da canguelo Desde aquí veo la antorcha Al menos que me indica Que eso ya lo tengo explorado No quiero encender La lámpara Me da igual no ver un Carajo También te digo No es que sea esto particularmente complicado Por lo que estoy viendo ahora Sinceramente Es cuestión de ir un poco Por las paredes Por el centro no hay nada Solo hay muerte Ya lo vimos antes En el centro Solo hay muerte Primero voy a empezar a explorar Pues los bordes de la habitación Y tal Y luego pues ya veremos Cuando veamos que nos falta algo Pues me parece que vamos a explorar Las mitades Joder Es que es empezar a correr Macho Empiezo a correr un poco Empiezo a ir Hostia Cabrón ¿Por dónde? No puedo correr Es que a la mínima Tío Empiezo a ir Sus pasos La sombra 2.0 La he hecho Vale Parece que se aleja No, no Pero no puedo correr O sea Si corro Por lo menos Parece que me Se acerca a mi De alguna forma Me ve Con cierta facilidad O algo Las luces Las voy a ir encendiendo Más que nada Para marcar el camino Por el que he ido Porque esto parece Al final Más grande De lo que yo pensaba Hostia Esto vuelve aquí Por este lado En serio, tío Esto no me lo esperaba Pensaba que eso iba a ser Un pasillo Que iba a acabar aquí En una puerta Cosa que parece que es así Así es Voy a echar una carrera Esto lo marco Como visto Aquí hay setas Esto las tenías que coger Por algo Debe ser posible romper Tengo algo para romper esto De martillo Y el cincel De puta madre Blándula de veneno Y Con tu permiso Me encierro aquí Una vaca Una vaca Con trampilla El traidor No sabía que pensar Del toro de bronce Vale Es un toro de bronce Cuando le obligaron A entrar en él Solo cuando el calor Del fuego Empezó a abrasarle La piel Y asarle la carne Se dio cuenta De que iba a ser Su tumba De puta madre Suscritos de dolor Resonaron Dentro del compartimiento De bronce Y viajaron Por el complejo Instrumento Que era la cabeza Del toro Fuera Los hombres podían oír El toro De bronce Bramar Claro Por el aire Hirviendo De dentro Estas Todas estas torturas Me suenan De algo No sé si están Basadas en torturas Reales De algún tipo O algo así Pero todas estas Me están sonando De algo Claro Meten al tío aquí Empiezan a aplicar Yes, Christo A tu tren Y claro Pues eso Se convierte en un horno Que no veas Aquí no hay nada más Tiene que haber algo más Aquí Esto es profundo No particularmente Quiero pensar Que aquí hay otro cacho ¿Y esto? Hay una forma aquí O algo Quedado aquí atascado Aquí hay algo Pero posiblemente Tenga que ver con Con esto de ahí arriba Sí, porque aquí hay otra cosa Son No sé muy bien Para qué servirá Pero bueno Son cosas Son cosas que aplican A estas Zeldas Tan Tan fabulosas Y fascinantes Que hay por aquí Nada O sea, aquí no hay nada En realidad Por lo menos No hay nada que Puedo encender esto Es más Lo voy a encender Puto susto de mierda Que me ha dado Cabo en la puta Me he quedado Tascado Eh, eh Aquí hay algo Hay otro trozo de orbe No lo había visto antes Posiblemente haya que Activar Las trampas O tal Para que los trozos de orbe Aparezcan Es una forma un poco De forzarnos ¿No? A A ver la historia O sea Que no es que No es que Nosotros Hiciéramos algún Sacrificio Sino que Posiblemente Colaborábamos En algún tipo De tortura Que Alexander Llevaba a cabo No sé si Con esto Nosotros estábamos Muy de acuerdo No, posiblemente Fue lo que Lo que Desembocó En que No nos gustara Mucho La idea De lo que Estábamos Viendo Aquí Vale Eh, disculpad Si voy también Un poco callado Además de lento Sé que puede ser Tediosa esta parte Pero de verdad Que ando Bastante cagado Entonces Obedece solo a eso Sinceramente No os voy a engañar No soy una persona Particularmente Valiente En el juego este ¿En serio tío? ¿Puedo cruzar por aquí? ¿Puedo saltar? No tengo claro Poder Sí, sí que puedo saltar Hostia No sé ni como lo he hecho Pero he saltado Vale Vale De puta madre Pues continuamos Hacia adelante De vez en cuando Voy a ir encendiendo Alguna torcha Por donde vaya Ya os digo Pues por lo mismo Por Me interesa Dejar marcado Por donde he ido Aunque me voy a quedar Sin yesqueros Pero mira Me da igual Es una inversión Aquí estoy en serio Peligro en realidad Está ahí No sé si lo habéis visto Pero está ahí Y él posiblemente Sí que me haya visto Si me ha visto Estoy muerto ¿En qué momento Encendí la puta Antorcha ¿Te vas? Tío Te recurren un poco Los andamios Vale Sorprendentemente De cordura Vamos bien Tenemos la glándula De veneno además Que es uno de los ingredientes Dos trozos Del orbe ¿Te vas? Creo que se va Creo que se va Joder Pues quiero ir En esa dirección Macho No quiero No quiero alterar El orden De lo que llevo Investigado Ya lo siento Pero te voy a ir siguiendo Hostia está ahí ¿Te vas? ¿Colega? ¿Me dejas en paz un poco? Parece que me deja En paz un poco Venga, venga ¡Salta, coño! ¡Salta! Venga Vale Parece que él Está bastante ciego No sé si tanto Como la sombra 1.0 Yo creo que ve Un poco mejor Que la sombra 1.0 Pero Pero bueno ¡Corre! ¡Entra, coño! Que puede venir En cualquier momento Hostia, está ahí Es que está ahí Dios Camila Corre Que nos ha visto El ajón El ajón es bueno Para mantener Tuve las víctimas A continuación Durante la procedura Deja estar Ponectados A la veanga O simplemente Estar Llegar A la veanga Encruzando Los víctimas En las puntas Andas Todas las víctimas Las herramientas Muy bien Vale, pues sí, definitivamente Participábamos en estos En estos encantadores rituales Estas actividades Están bien llevadas Ahí está la rueda Me quedo quieto porque tenía miedo de que el bicho viniera Sinceramente, estamos un poco regular Estamos un poco regular Aquí tenemos otro cacho de orbe Vale, nada mal Voy a intentar girar esto ¿Puedo girarlo? Solo por ver si eso activa algo Y nos da otra pista, otra historia Ataron las extremidades del asesino a los radios de la rueda Giraron la rueda lentamente Pero con la intención de que la cuerda atada alrededor de su pierna Le estirara y rompiera el hueso Planazo Ya no tenía fuerzas para gritar Los dos hombres se miraron con complicidad Los dos hombres son Alexander y yo Y Daniel Tomaron un martillo y golpearon a la víctima en el pecho En un acto final de clemencia Sí, 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 vamos Le deben la vida y misericordia Al señor que estaba aquí en la rueda De puta madre Vale, vámonos de aquí Ya tenemos otro cacho más de orbe Lo que nos faltan son, de momento, ingredientes Joder, encima me he asustado Porque yo que sé, ha pasado una moto, un coche o algo así Ha hecho un flasazo en la ventana Joder, puta Este juego va a acabar con... Me cago en la leche en vinagre Lo estoy jugando de noche ahora Claro, por supuesto ¿Cómo no? Porque es que si no, a ver Esto no puede ser Esto no lo voy a encender A ver, sombra ¿Estás aquí, cabronazo? Sombra 2.0 Monstruo de los cocidos 2 Parece que no está por aquí Vale, pues nos queda seguir por aquí Por ahí ya hemos ido Nos lo marca la antorcha De puta madre No digo nada Una antorchica aquí nunca viene mal Eventualmente Pues así exploraremos todo Creo que volvemos a estar en el hall En el hall principal ¿Por dónde vas, cabronazo? Vale Tú continúa tu camino A mí déjame en paz Desruge la tripa que no veas Puto cocido, eh Joder, qué gases da Pero los ricos que están, eh Los ricos que están Merecen la pena Sí, yo te comprendo, señor Anda así, pues claro Como encogido y tal Porque anda aguantándose los pedos Hay confianza Puedes tirarte el pedo si quieres No pasa nada Yo te dejo, eh Yo lo entiendo Venga, continuemos No voy a correr Dios, tengo una horrible Una horrible sensación De que me está siguiendo En la distancia Solo para darme un susto de muerte Cuando le salga De la punta del cimbrel Y pues eso Joder, qué susto Alexander, coño Bueno, eso creo que lo he dicho yo De hecho, en algún recuerdo Whatever it takes O sea, lo que haga falta Hay que hacer lo que haga falta Es el significado de ese Whatever it takes Lo que sea necesario Vale, hemos vuelto a cruzar Tú muje todo lo que quieras A mí, déjame en paz Muje lejos ¿Esa ha sido la entrada? Coro, entrada Ah, espera Esa es la entrada, el coro Calla, calla Ah, bueno Igual es por aquí por donde venimos Puede ser Es que el pasillo ese de antes Yo no lo llamaría Entrada al coro Lo llamaría pasillo De las torturas infames Pero yo qué sé Llámame exquisito ¿Sabes? Había unas escaleras arriba De puta madre Eh, perdón Sí, por aquí es por donde entramos Vale Eh, hemos explorado un poco Todos los bordes Ahora No sé si nos quedará algo Por explorar o no A ver, hay más puertas Eh, que ver Mmm O sea, más puertas Esta es una de las puertas grandes Que abrimos en el capítulo pasado Nos queda otra puerta grande Por ver Lloven huesos Todo es felicidad Vale No obstante Creo que voy a explorar un poco La zona central Solo por si acaso Porque fuimos por el borde Tomamos un puente Pero es cierto que por aquí Podemos habernos dejado alguna cosa Mira, por ahí fuimos ¿Veis? Pues ya sabemos que por ahí hemos ido Yo creo que lo hemos explorado Bastante bien todo Eh, sinceramente Y creedme Cuando os digo Que no tengo El más mínimo interés De quedarme aquí Más tiempo del necesario Yo creo que lo voy a dar Todo por visto, eh ¿Sabes qué te digo? Bueno Voy a explorar un poco Esta esquina de aquí Porque ahí cruzamos un puente Entonces Esta costa No la hemos visto bien Esta orilla Así que no hay nada Se termina aquí Al carajo Adiós Vámonos corriendo Que esto lo oye Pero vamos Re que te viene El cabrón del Vale Yo creo que el coro Está visto Tenemos además Dos cachos de orbe No sé si nos quedaba Algo más por ver En el coro Sinceramente Pero yo creo que Es bastante bien Como hay algo más Ya te digo yo que Me va a joder Volver que no veas Vamos a la nave En la nave Creo que es donde estaba Eh, ya directamente Agripa Agripa en su prisión De carne y hueso Por así decirlo ¡Escoria! Penso Los buenos hombres Pueden alegrarse Tranquilamente por su partida Ya que no son más Que una carga Para la humanidad No les echaré de menos Está hablando de La gente que Que estábamos asesinando ¿No? Aquí Que al fin y al cabo Sí, a ver Utilizan el pretexto De que es gente O sea, no recuerdo esto Tío ¿Dónde vinimos aquí? No recuerdo este pasillo Macho Ah, eso sí Sí que me acuerdo Sí Vale, vale, vale No recordaba que Hubiéramos pasado Por este pasillo intermedio La verdad Vale, aquí está la puerta Que abrimos Hola, Agripa ¿Qué tal? Pues vamos avanzando Sí ¿Qué tal? Listen carefully Alexander is working On opening a gate A door to another Well It's where he Parts to go If you could Put your anger aside Let him open The portal Before you take Your revenge Let me pass The gate Daniel Please Find the ingredients And prepare the tonic Via this car And do so Before you assemble The ore The barrier Keeping you Pareces majo Pero desconfío de ti Que no veas, eh No es nada personal Agripa Quiero un tónico Específico Para salvarlo Una nota Bla, bla, bla Se necesita Blah, bla, bla Vale Hemos entrado por aquí Esto no lo habíamos explorado ya Este lado Quiero recordar que sí, ¿no? Pero me faltan ingredientes entonces Y no pocos Me faltan ingredientes Y no pocos Y un cebo Para echar aquí Me faltan todavía Bastantes cosas Pero créeme Que no tengo Ninguna intención De volver al coro ¿Qué había por aquí? Crucero Eso creo que lo exploramos Un poquito En el capítulo pasado Pero la verdad Es que no me acuerdo muy bien Ahora supongo Que en cuanto vea Lo que hay detrás de la puerta Me acordaré Trató una vez más De agarrar la botella vacía Del audano Frustrado la rompió Contra el pilar De la cava Esto posiblemente Seamos nosotros No Aquí no habíamos venido Perfecto Suena un sitio En el que Si aparece alguien No podemos escapar Pero por otro lado Tenemos solo un leve dolor De cabeza Y hay una escalera arriba Que vamos Que va la pinta Es como quien va A la carnicería ¿Sabes? Este parece que está Bastante fresco Y listo Para morir Antes de subir Que me da un miedo terrible Voy a abrir las puertas Joder macho Voy a poner un poco Más de luz aquí Hay una vela La acabo de ver Pero esa vela No me proporciona Ninguna satisfacción Joder Ando un poco escaso de aceite También te digo Y menos mal Que lo ando ahorrando Ando ahorrando aceite Como si no hubiera un mañana A ver ¿Qué hay aquí? Hay luz Así que Tú tranquilízate Daniel Tú tranquilízate Vale Es una máquina De colgar Hombre Un jasquero De puta madre No puede ser Lo único que hay aquí Vale Eso sube eso Efectivamente ¿Hemos hecho algo? Hay un armario Que mala pinta Que me da esto Uh Otro cacho de orbe Vale Hemos encontrado Lo que hacía falta Vale ¿Qué coño? A ver Los susurros Estos yo no sé Si los oigo en la cabeza Si son reales Yo aquí ya no sé nada Pero de momento Esto está libre Vía libre por aquí La puerta la he dejado abierta Vale Perfecto Es que así no me pierdo Con las cosas que ya he investigado Es una buena pregunta Es uno de los malos Daniel tío Te da cuenta de que Alexander Te está absorbiendo el cerebro Y es posible que por eso Nos hayamos tomado el tónico O lo que fuera Que nos ha hecho olvidar todo Porque sabíamos que éramos incapaces De enfrentarnos a Alexander Y a su poder de convicción Daniel es el vendemotos Del siglo XV Siglo XVII Perdón Hostia Vale Parece que no era Una experiencia placentera Para la gente Que metían aquí No puedo entender por qué Tiene pinta de ser un sitio Súper acogedor Mira Queda de un torcedor Justo digo Tiene que haber algo aquí Voy a apartar cachos De cosas Y mira Pues sí El pirómano Seguía gritando Mientras le subían Y bajaban Sobre la estaca Joder No costó mucho destrozarlo Joder Tenía la intención De matarlo Pero la tortura Estaba funcionando Más allá de sus expectativas Claro Además Alexander Recordemos que está haciendo Experimentos con el miedo De la gente Para sacar como la esencia Vital que tienen dentro No era el método No era el método Era el pirómano Él era diferente De los demás Podía hacer Que volviera a olvidar El pirómano Es el que quemó Que prendió fuego A un hombre Vale Muy bien Vale Momento de puta madre Me vendría bien Además de un orbe Aceite ¿Sabes? Alexander Cúbratelo un poco Y... Dame un poco de aceite Colega En alguno tiene que haber aceite Aquí hay muchas velas Hay muchas lámparas Yo la puerta la cierro Detrás de mí Porque nunca se sabe ¿Qué cojones es eso? Seguramente sea solo un recuerdo Pero joder macho Daniel tío Estás como una Como una puta cabra La cosa que te has tomado Solo ha funcionado medio bien Permíteme que te diga Vamos a quedarnos aquí un momentito A ver No sé cuántos trozos Teníamos que encontrar Pero ya tenemos un huevaco Además de otras muchas cosas Que no sé muy bien Para qué utilizaremos La cordura está regular Lo que pasa es que no puedo Hacer mucho más Chico Estás viendo cosas perturbadoras Yo no puedo hacer mucho Para remediarlo Y vas a ver alguna más El violador colocaba boca abajo Sus lágrimas se mezclaban Con la sangre que le brotaba De la barriga La sierra entre sus piernas Se había alojado en la cadera Y no se movería más Bien Los hombres se apartaron Y esperaron a que la víctima Se desangrara Daniel tío Madre mía Has hecho cosas un poco violentas Aquí Con tu amigo Oh Venga Nos hemos curado un poco Estamos de puta madre ahora De cordura Vale Menos mal Habemos cogido ya todos los trozos Es posible A ver Porque ahora Hemos visto ya todas las puertas Cuidado aquí Bueno Parece que no hay nadie Vamos a subir Dejadme en paz Venga Hombre Tío No me jodas que tengo que subir Joder Casi tengo que subir saltando Eh Y no es una escalera pequeña La hostia es importante Oh De esa hostia palmamos Yo creo En este juego Hostia Hostia Mira Alexander Pero Alexander con la cara En plan Bien No te vas a transformar En su cara De ahora Esa putrefacta Asquerosa Del otro cuadro Que me pegó un mini susto Bueno De puta madre ¡Hombre! De asqueros Vale ¿Qué más cosas hay por aquí? Hay algo ahí encima de la mesa Que ahora cogeré Un trozo de cuerda Aparece Sin más Libros ¡Eh! ¡Aceite! Gracias Alexander Sabía que podía confiar en ti Una lámpara ¿Puedo flotarla? Y sale un genio Ah Hay más de una ¡Ah! El tintero Lo hemos fastidiado ¡Hombre! Un recuerdo feroz Eres tú Mi amor Esto nos hace Alexander Creo Lo que más he hecho de menos ¿O acaso es a mí mismo? Pues posiblemente sea a ti mismo O egocéntrico O de mierda Sé en lo que me he convertido No estoy ciego Vaya Soy un monstruo para ellos Un sultán demoníaco Encaramado en lo alto De una oscura montaña ¿Poco puedo hacer para redimirme? Puedes hacer cosas Sinceramente Puedes hacer cosas Pero El águila negra me teme Y después de la derrota de Napoleón Solo es cuestión de tiempo Que pidan mi cabeza en bandeja Debo desaparecer de esta tierra Esta vez debe funcionar Si no puedo volver a casa Ahora moriré Ah, o sea que igual Igual entonces sí que eres Un sultán demoníaco Vaya Entonces igual no están tan Desencaminadas las supersticiones De la gente ¿Verdad Alexander? Notas sobre la tortura Imagino que estas Las habrá escrito El propio Alexander Se deben decir algunas cosas El problema Pero también supondrá un obstáculo Para el efecto que busco Por lo tanto Los pasos correctos a seguir son Controlar a la víctima Mientras aún está aturdida Presentar la forma de tortura A la que se le va a someter Y después Continuar con el acto en sí Claro, eso es para crear Lo de la anticipación No el miedo A que suceda Lo que alguien teme El objetivo de la presentación Es infundir miedo Ahí está La mente humana Es muy eficiente Ya que se producirá Más miedo Con el simple hecho De imaginárselo Al infligir dolor Se debe evitar Producir un enorme daño Ya que resultará Más eficaz Si se puede mantener El proceso Además Se debe infligir dolor Por tantas Si es posible Con pausas Para dejar que el cuerpo Se recupere Si se está azotando O cortando a la víctima Se debe golpear una vez Esperará que se alivie el dolor Y a continuación Volver a golpear Mientras el cuerpo sufra Seguirá produciendo La esencia vital Y saturando la sangre Con sus propiedades Solo procediendo Con sumo cuidado Se conseguirá Que la víctima Produzca el máximo efecto Si la víctima No se comporta Según lo esperado Es probable Que todo esto No sirva de nada Para que esto No suceda Se les debe dar A beber La poción De amnesia Y volver a intentarlo Más tarde Ya sabemos Que es lo que Nos hemos tomado Nosotros De puta madre Y hemos recogido Cuerda Entiendo para que Tengo que utilizar La cuerda Lo que no se Si debo de Compaginarla Con la glándula De veneno O no Mierda Espérate Mierda No funciona La cuerda Va a ser Para ponerle Un cebo Al pescado Lo que no se Es que cebo Ponerle Porque no No tengo nada Que darle De comer Que tal Alexander Alguien por aquí Abajo Tocando los cojones Nadie Sombra 2.0 Estas ahí No está No está La sombra 2.0 Vámonos Dios Tiene que pasar algo Ahora Dios Dejadme en paz Vale No ha pasado nada Uff Casi ni me lo creo El denso líquido Se extendió por su lengua Tragó excesivamente Para consumir Cada gota Miró por la ventana El extenso bosque Y el sol de la mañana ¿Acabará esto alguna vez? Penso No Bueno, sí Con tu muerte Con tu muerte seguramente Pobre Infeliz Vale Ese grito ¿De qué nos avisa? De que la sombra 2.0 Está aquí Sí, sí A ver Si yo lo estoy intentando Créeme Por cierto ¿Puedo juntar los torozos? No se mantendrán unidos Qué cabrones que son Que necesito pegamento Pero si se pegan solos En principio Bueno, vale Hemos explorado Esas dos puertas La puerta de delante La llegué a explorar No me acuerdo No Esta parte no la llegué a explorar Creo Vale Pues seguramente Aquí encontremos Los ingredientes Entonces Joder, macho Vale Y es que creo que nunca está de más De farol Vamos bien Yo creo A ver Lo bueno de la sombra 2.0 Pero es que pesa Una tonelada Entonces Antes de oírla llegar Se la siente Hay un temblor Hay cosas Tiene sus señales Mierda No hay antorcha ahí Nada por aquí Vale Estas son las salas Donde mantenían encerrados A Pues a la pobre gente A la que torturábamos De puta madre No voy a encender eso Antes de subir Esto ya lo había explorado ¿No? Ah no Había explorado una No la otra Vale Joder Que leches me estoy dando Y aquí ¿Hasta donde se va? Presbiterio Vale Vale Antes de proceder Vamos a explorar Toda esta sala Está francamente Bien iluminada Así que creo que voy a dejar De gastar aceite ¿Qué coño? Es una manzana pocha Vaya sonido ¿Esto es el alma de alguien O algo con lo que Lo hemos envenenado? Igual ambas cosas Vale Hay como Más esqueros Hay como dos celdas Por cada lado Arriba y abajo De puta madre Sí Bueno Esto que se desmorona Esc연 Yo estoy aquí ¿Lo sé? He estado aquí ¿Lo sé? Ya Esta mazana La varia de la rosa Damascus Obfuscant El infierno Y la lembro de la rosa puede que se caiga Desde la memoria Pero Mi cuerpo recuerda El O sea, lo de la rosa de Jericó ¡Anda, coño! Por eso vemos pétalos de rosa De vez en cuando por ahí caer y tal Es una referencia a la rosa de Jericó Que parece ser que es el ingrediente principal De la poción de amnesia Por lo visto Interesante Eso explica por qué había pétalos Al comienzo de la serie Cuando no recordábamos nada Supongo que habríamos estado preparando las... ¡Ah! ¡Ah! He recogido la carne ¡Ya vale! ¡Por favor! ¡Dios! Me piro de aquí ¡Dios! ¡Qué coñazo de vida! Antes de continuar Antes de continuar Como digo Sí, sí No te preocupes Estoy en ello Tú tranquilo Colega ¿Qué quiero? A ver Quiero combinar esto con la cuerda Venga ya No me jodas, tío ¡Venga ya, tío! Ah, vale No hace falta Ah, entonces la cuerda es para otra cosa De puta madre Espera Tengo que envenenarlo Un poco o algo Porque el bicho se lo va a comer Pero yo que sé No Igual con el cebo vale Vale, aquí había un bicho Que teníamos que conseguir Vamos allá Aquí hay algo en proceso Tranquilidad a todo el mundo ¿Vale? Vale Subamos Muy bien Restos agarrados Vale Bueno, supongo que es una parte del ingrediente No es exactamente lo que yo buscaba Tranquilo Estoy en ello Pesado, ¿eh? Madre mía Qué barbaridad Vamos a continuar Hacia el Es más Creo que lo vamos a dejar por aquí Y en el siguiente capítulo veremos Voy a entrar En el siguiente capítulo Exploraremos lo que hay en el previsterio Salvo que ahora lo veo muy claro Que es un pasillo Mínimo Y entonces pues lo exploraré ahora Pero bueno Ha ido demasiado lejos El hombre se estaba asfixiando Puesto que ya no podía respirar bien Entre latigazo y latigazo Contrariado empezó a mirar Ah, vale, sí Vamos a subir un poco Venga A ver qué hay aquí Joder, este juego Te mantiene enganchado Aquí a tope Tranquilidad Todo va bien No va bien No va bien nada Esto es una puta mierda Vale Pues definitivamente Lo vamos a dejar por aquí Y en el siguiente capítulo Nos enfrentaremos A la bestia 2.0 Nuevamente En el fabuloso previsterio Un saludete A la vez Un saludo Gracias por ver el video.